Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Mi nombre es Elixabendaño, promotora de la Cámara de Comercio, y en la tarde o domingo para realizarle su proceso de renovación de la Cámara. Entonces, estos son los formularios. Señor empresario, identifique los promotores comerciales de registro de Cámara de Comercio de Bucaramanga. El promotor de la Liga Legal Cámara de Comercio de Bucaramanga asesora sobre la importancia de ser formal y contar con la matrícula mercantil. Nosotros somos los promotores que estamos viniendo hasta los establecimientos, generando todo el trámite que usted puede realizar allá en Cámara de Comercio. Usted puede identificar a los promotores de la Liga Legal CCB porque portan chalecos rojos con los logos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga de la Liga Legal y por el carné que los identifica. Los promotores de la Liga Legal CCB solo reciben dinero por concepto de renovación de la matrícula mercantil. Para verificar la identidad del asesor de la Liga Legal, comuníquese al 652-7000 ext. 611. Liga Legal Cámara de Comercio de Bucaramanga.